Libra, pues que se prepare el mundo que la belleza ha despertado. Este día comienzas con mucho entusiasmo. La pasión y la sensualidad la vas a derrochar durante todo el día, así que a ponerse muy lindos antes de salir de casa. Que miren que afuera van a sorprender y encantar a todo lo que tengan a su paso. Hay que aprovechar este día para hablar, para aclarar malos entendidos, para sembrar paz entre familiares y amistades que están distanciados. Hoy Libra tendrá el amor en cada palabra, así que hay que disfrutar este día. Los solteros a cuidar el corazón y evitar que se les pegue cualquier persona, que sabrá Dios qué intenciones traiga. Nada de estar de crédulos que después se quejan de que los engañen, a fijarse muy bien a quién dejan entrar a sus vidas. Que en estos tiempos, mis angelitos, donde con un clic pueden averiguar todo de una persona, es imperdonable que se dejen engañar. Por otro lado, Libra, este día no es bueno para ti en cuanto a lo económico, si es de que no me tomes riesgos en nada que tenga que ver con dinero. En cuanto a tu salud de este día, evita los alimentos demasiado ricos en grasas o en condimentos, ya que tu cuerpo este día no estará muy tolerante para la comida chatarra. Intenta comer sano para que no te sientas fatigado por la tarde y no tengas ninguna molestia. En tu trabajo Libra has descuidado algunas citas y pendientes por decidia. Este día es muy bueno para que retomes lo que has dejado y ponerte al día. No te esperes a que los descuidos y decidias se te conviertan en problemas. Así que a trabajar, a ponerte al día. Por último, Libra, en tu casa, con la familia o la pareja, estarás muy agradable y de muy buen humor. Vas a querer pasar más tiempo con tu familia y esto es muy bueno. Así que mejor si te mantienes muy alejado de las personitas conflictivas de la familia para que no te echen a perder el día. Bendiciones Libra, que tengas un gran día. Yo soy Gina Mateos y nos vemos en el próximo video con Scorpión. Muchísimas gracias por tu tiempo.